Weo, weo Ahora hay muchos raperos Eso es psicópata Abusador Tú eres rapero Dígale a esto manito En España un rapero más loco que yo no hay Si tiro un freestyle hasta los viejos dicen caray Llegué yo con un vasito de cirú con spray Y los ojos como el señor Miyagi por los bonsais Una gorra nueva era que combina con los nais Mi loco date dos pa' arriba y los mocos se te caen Soy expresidiario, tengo mi ficha en el CAI Compro perico a los parces y plaquitas a los high Conmigo ningún rapero se compara Tengo un flow pandillero como los Mara Pensamientos revolucionarios como Ernesto Che Guevara Y al parla cocinando la grasa en una cuchara Antes me ponía los guantes, me tapaba la cara Y salía a hacer butrones con un Suzuki Vitara Ahora soy artista, ya no ando en cosas raras Pero los malditos polígomas todavía amasaran Me paran y me piden el carnet Me registran y me ponen contra la pared Creo que me están investigando en el jugado de instrucción número 23 Por pertenecer a la DKC y a la Jim Ford Esto es el Triángulo SL Yo soy ultra mega universal, eso es lo que les duele La fiscal no me da los papeles y un permiso pa' que vuele Porque no quiere que me remodele No te me rebeles que tú no corres a Naki Yo siempre ando con la mente chuki Aquí los porros de Baki lo matamos con tabaco looky Damos manazos desde el Suzuki o la Kawasaki Dicen que son raperos pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con sus rap hacen dinero, yo en la calle hago más Es que con el quinquillero no se pueden comparar Dicen que son raperos pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con sus rap hacen dinero, yo en la calle hago más Es que con el quinquillero no se pueden comparar Qué juidero pero mente a na' Llegale a mi combo, el Juvel el parcero Y el Osiris que está en London Se rompió condón porque te lo metí hasta el fondo Si me ves correr es porque atrás mía corren los tombos Yo no me escondo, se la pongo al que se revela Si te pasas de toron tontón te pon trampas de velas Yo soy el culpable que los niños vuelan Y vayan a estudiar con los machetes a la escuela Mi rap deja secuela cuando se cuela por tus oídos Un rapero más loco que yo todavía no ha nacido por ahí Hay parquesana hablando buscando sonido Y cuando los tengo de frente tú los ves arrepentidos Soy un mal parido y tú una cerda Cuando fuma hierba y bebe brugal reserva Yo te gusto pila porque tengo el huevo dobla pa' la izquierda Y después de echarte par de polgos te mando a la mierda Recuerda que soy un psicopata En mi blog el tacoba se mata de cinco patas Ellos no son ratatá, ellos son razas a secas Hablan de calle y ni siquiera saben que es la yezka Yo soy real, no como estos fecas Soy madino orcasitas y tengo un punto ni yezka Bandilleros en Villaverde y Bustroneros en Vallecas Tú la única calle que conoces es la de Chueca Son gallos con el flow de la gallina turuleca Mi rap suena a la calle, mi dembow en la discoteca Lucho por lo mío, no quiero na' que no merezca Desde que soy artista me follo a la que me apetezca Dicen que son raperos, pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con su rap hacen dinero, yo en la calle hago mal Es que con el quinquillero no se pueden comparar Dicen que son raperos, pero no suenan a rap Ellos no son verdaderos, son copias falsificadas Con su rap hacen dinero, yo en la calle hago mal Es que con el quinquillero no se pueden comparar Dale pa' llamar nega, una psicopatada, uno a La fucking company, magic en los botoncitos Yo soy el quinquillero neto, la gente fuerte Ultra mega universal, el parcero rojo capo El papa mi asesor financiero El sicario Juvel Mora El parla La bofetada Los rangos son míos, coño